Muy buenas tardes, si ya son tardes, bienvenidos a Transformarte, el arte de la transformación. Mi nombre es Pilar Medrano y estoy aquí con mi segundo programa para seguir hablando de peces, el segundo programa de peces infantil, no sé si se acuerdan que es Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático y les voy a presentar, además de una muy buena amiga, a Tere Martínez, que es psicóloga también, es terapeuta de adolescentes y especialista en trastornos de alimentación. Y con ella quiero que les, conforme vayamos empezando el programa, ¿cómo le ha ido Tere con la aplicación de peces? Hola Tere. Hola Pilar, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Pues a ver que mi experiencia, yo tomé peces contigo desde hace… Algunos añitos, cuando eran chiquitos, nuestros hijos, cuando eran bebés y ya son adolescentes, casi adultitos, ¿verdad? Adultos, este, adultos, jóvenes. Exacto. Entonces, pues, basado en mi experiencia y en lo que yo veo en el consultorio, pues a ver, este… Lo que… ¿Qué dudas… Exacto. ¿Qué dudas tengan ustedes? Todas las dudas y que de verdad funciona y cómo se puede ir aplicando. Gracias por la invitación y aquí estoy. De nada, encantada Tere. Y ya estamos también programando otro curso, perdón, otro curso, otro programa con Tere para que nos platique los trastornos de alimentación. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Más adelante, bueno, encantada. Así es. Encantado. Bueno, retomando peces, desde la semana pasada, que vimos que es padres eficaces con entrenamiento sistemático, vimos que, bueno, cada niño tiene una velocidad de desarrollo diferente, no hay que presionar a los niños, lo que ayuda a formar la personalidad de los niños es el lugar donde desarrollan, la familia donde crecen, el tipo de papas que les toca, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también vimos las conductas inadecuadas, que es muy importante diferenciar lo que es una conducta inadecuada y lo que es una conducta propia de la edad. Les di el ejemplo de el niño chiquito que empieza a caminar o empieza a gatear, que lo más normal y natural es que empieza a jugar con la arena de las macetas o que empieza a tocar cosas. Esa es una conducta normal, no es una conducta inadecuada y no por eso vamos a permitirla. Y me estoy acordando, Tere, que tú tienes sobrinos, bebés. Sí, tengo muchos sobrinos chicos y sí, yo creo que la base en esto es los límites, o sea, poner límites desde pequeños conforme a la edad de cada niño, de cada chiquito, porque no es lo mismo un límite a un niño de dos años que a un niño de cinco años, es como que según en el proceso de su desarrollo, es los límites, pero yo creo que es la base de todo y también la comunicación de los padres con los niños es fundamental. Y como que ponerles las reglas claras, ¿no? Ajá, desde un principio. Aunque sepan, por ejemplo, que aunque sea parte del desarrollo el que pinten en las paredes o el que tiren las cosas o que se pongan a jugar con la sopa de fideo, que es parte normal de la edad a los dos años, por ejemplo, no por eso permitírselos. Claro, tienen que saber dónde y cuándo, ¿no? Porque no les puedes coartar esas… Ese proceso de crecimiento. Y esa curiosidad que tienen y les ayuda también a su desarrollo. A su desarrollo, claro. Pero no lo pueden hacer, a lo mejor es la comida de la abuelita de su cumpleaños de ochenta años, ¿no? Exacto. Y deciden en la mera comida hacer eso, ¿no? O sea, como que hay que poner esos… Los límites de los que hablamos, de que a lo mejor estando en su casa, ¿no? Este… En su sillita. En su sillita, ¿no? En la cocina, pueden hacer el batidillo que quieran, pero no todo el tiempo pueden hacer lo que ellos quieran. Y se acuerdan lo que les puse, la definición… Bueno, no la definición, sino los ejemplos de límites. Los límites son las guías que todos los seres humanos necesitamos para saber por dónde ir. Es parte esencial del ser humano. Y les poné el ejemplo de los carriles del periférico o de cualquier calle. Cuando están muy claros los carriles y muy bien delimitados, nos sentimos seguros porque sabemos por dónde ir. Cuando no están claros los límites… No, no sabes ni para dónde ir. O cuando no funcionan los semáforos, que eso nos pasa muchísimo en esta ciudad, el caos que se organiza. Esos son los límites, son las reglas que les ponemos a los niños o a los seres humanos, las reglas que cualquier ser humano necesitamos, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Y en mi experiencia con adolescentes, lo he visto yo en mi caso personal con mis hijos y en el consultorio, es los chavos que desde chicos han tenido límites, o sea, límites coherentes, o sea, límites… Claros. Claros desde un principio, no de que hoy sí, pero mañana no y según cómo me amanece el día y cómo estoy de humor y a lo mejor es que estoy corriendo como loca y me conviene saltarme yo el límite que les había puesto en un principio porque tengo que salir. O sea, yo sí he visto que los adolescentes que desde chicos han tenido límites muy claros, aprenden a… A seguir los límites. A seguir los límites, inclusive en la adolescencia, que es una etapa muy difícil tanto para ellos como para los padres, se hace menos difícil, ya saben a qué atenerse, ya saben por qué camino van, ¿no? Claro, ya saben que el sí es sí y el no es no. El sí es sí en su casa, el sí es sí, el no es no. No, digo, a lo mejor en otras casas varían, pero ya saben que ellos se manejan de tal forma y no hay ni discusiones, no hay ni pleitos, no hay ni malas caras, no hay ni… Ya saben, ya saben que así. Y no es este… No es el pleito todos los días en la discusión. No es tema de problema en una casa cuando ya saben que tal límite es así, ¿no? Porque además, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, no hay que ponerles tantos límites a los niños. O sea, cuatro o cinco límites que sean muy claros de lo que sí se valen. Los más importantes para ti y para tu casa. Para la familia, exacto. Cada familia tiene sus prioridades, sus límites diferentes, según las necesidades de cada familia, según… pues también tiene que ver la forma de ser de los papás, la forma de ser de los hijos, entonces, tampoco llenarlos de límites porque… Los atosigas y los tienes amarrados de las manos. No, ni uno ni otro. Entonces, yo creo que para las cosas importantes en tu casa… Pocos, pero claros. Ajá, pocos, pero eficaces. Así es, así es. Y otro de los temas importantes que vimos también es el comportamiento inadecuado, ¿no? Lo típico de los berrinches, que tiene todo que ver con los límites. Con los límites. Lo que Pesas nos dice es ignorar el comportamiento inadecuado y después retomar. Es lo mismo tanto en niños como en adolescentes. No me engancho con el mal comportamiento, sin embargo, y si viene al caso, después retomo. Ajá. Y cómo retomo con comunicación. Sí, así, aquí también hemos estado hablando. La comunicación es importantísima a la edad, a la edad, desde edad muy temprana, ¿no? A su nivel es que ellos expresen en su lenguaje, en su forma, lo que sienten, lo que quieren. Y nosotros también, este, hacerles saber, este, que a lo mejor un berrinche no es... Así, aquí también, lo que sienten, lo que se va a la edad.